Me alegro de lo rescatado porque el día que lo rescaté estábamos llenos y no teníamos sitio para ubicarlo. Estaba en otro tratamiento donde pertenecía el secho de recogida a una perrera que sabíamos que iba a ser sacrificado. Y una persona que nos dio el aviso le dije, hombre, si usted se lo tiene en casa unos días, mientras nosotros hagamos alguna adopción y podemos meterlo. Y ya bueno, ya veremos que tenía un talento, una cualidad. Hice un curso de terapia asistida con animales porque yo quería demostrar que el perro abandonado servía para hacer terapias. Pero cuando empecé a hacerla, fui a Madrid y me dijeron que era imposible. Y el perro tenía un talento, me decían que no. Al año, bueno, cuando acabé el curso, empecé a pulir un poquito esto y bueno, ahí tenemos. Mi idea de que el perro abandonado sirve para terapia, hoy en día ya es un logro. Y creo que fui la primera protectora en España hace 10 años que apostó por esto, que a mí me llamaban loca. Y no fui loca. A Curro le encantan los niños, pero cuando entra a la guardería, normalmente a los niños les tienen miedo. Normal, es un auto reflejo, son bebés, tienen miedo a un perro. Pero así cuenta el perro, cuando Curro se tira en el suelo. De repente, ¡buah! Todo se anima a él. Y hubo uno, una vez, que se quedó dormido. Y se puso su cabecita entre las piernas y cuando nos dimos cuenta estaba dormido. Y él lo tenía ahí dormidito. ¡Nos vemos!